Hola, esto es Tortulia, un podcast de temas de drama, de temas humanos de temas hilarantes. Yo soy Sebastián y conmigo tengo al mariscal Diego y el rey de las napolitanas ¿Por qué rey de las napolitanas? Pues el rey de... Está bien, rey de Nápoles. Gracias Sebastián muchas gracias. Acá, como siempre acá muy contento de estar acá en Vision Miami que tenemos este fondo increíble con esas palmeras y esos tonos rojizos del cielo que la verdad es una cosa espectacular. Hemos sido bendecidos hoy Acá desde Sala Camacuá no, desde la radio de Camacuá en lo que es el multimedia de Camacuá y tengo Alexis, el Alexis orgánico en los controles Alexis, ¿cómo estás? En la cuenta regresiva En la cuenta regresiva para que te instalen dentro de la inteligencia artificial. Nosotros acá estamos muy preocupados Entramos acá y nos encontramos antes de entrar con un tubo con el tubo para que tengas la cara dentro tipo Zordon, ¿no? Porque es como va a lucir la inteligencia artificial. Ese tubo gigante que te van a poner la cara ahí tipo Zordon para que vos te conviertas en una inteligencia artificial de acuerdo al proyecto de Elon Musk pero estamos teniendo el problema de que te están haciendo raparte porque vos tenés pelo largo tipo Lorenzo Lamas te quieren hacer rapar para que, claro, porque Zordon es pelado entonces quieren que estés pelado dentro del tubo Alexis, ¿cómo estarías negociando el tema de que te rapen totalmente? ¿Vos que tenés una pelambre tipo Lorenzo Lamas? ¿Estás muy preocupado por ese tema? No, si hay plata yo arreglo Si hay plata arreglas con Elon ¿No estás preocupado con lo que Elon vaya a hacer luego con la inteligencia artificial esa? Lo dejamos para el final Lo dejamos para los debates de Alexis Para los debates de Alexis Es cierto, todas las inteligencias son peladas Tengo un adelanto para mí, Elon es tan idiota como inteligente Bueno, queda para los debates de Alexis Es como lo que dicen el partido se puede ganar, se puede perder Elon es tan idiota como inteligente Perfecto, queda para los debates de Alexis Muy bien Y hoy estamos con Guido Que volvés Guido Una vez más Y no sos una inteligencia artificial No, por ahora no No, por más que re veo tu cara en una computadora Con la barba Pareces un emoji gigante ahí Yo no tengo el problema del pelo Claro, vos el problema del pelo no tenés La naturaleza se ha encargado de transformar Tipo Max Headroom Todas viste que las máquinas que te hablan son siempre peladas Que estoy viendo una cosa acá Estoy fascinado de tu El diablito que tenés en tu camiseta ¿Qué es ese diablito? Es una marca Si querés podemos hacer un chivo Marca Podemos hacer un chivo Es bueno No, esta remera Es una remera que me regalaron De una amiga italiana Ajá Que tiene una amiga Que es la dueña de esta marca Ok Y esto es un Neptuno Que es como el símbolo de Bologna Por lo visto Claro Y bueno Su marca de ropa Se llama Il Bolo Il Bolo Que es la forma que le dicen Los bolognenses a su propia ciudad Il Bolo Así que metemos un chivo Muy bien Il Bolo Remeras Il Bolo Vamos a ver si es un chivo Que hemos metido Que malos que somos Aparte Il Bolo alimenticio Para todos nuestros oyentes en Italia Il Bolo Me encantó la ropa Il Bolo Me encantó Que vienen de acá Y pidan descuento Además me hablaste De Neptuno Y me hiciste acordar Que el aviso Del Club Neptuno Que ya no existe más Que decía Venilla al Neptuno Y yo de chico Entendía Ven ninja al Neptuno Entendía yo Y vas a ver Si te encontraba Ninjas Claro Porque el niño Siempre como que el ninja Viste que lo atrae mucho Yo era loco por los coboys Por los coboys No por los ninjas Perfecto Bueno Pero no viniste a hablar Ni de ninjas ni de coboys ¿De qué nos vas a hablar? Yo hoy les vengo a hablar De Bueno Quizá Mal llamado El Maquiavelo Uruguayo Que es El Maquiavelo Uruguayo Me decís El Maquiavelo Uruguayo Me decís El Grammy Latino ¿A qué puede lograr El Maquiavelo Uruguayo? Es como esa idea Que a alguien Se le ocurrió un día Viste que los Historiadores De fines del siglo XIX Les encantaba Como hacer paralelismos Con la antigüedad O con el clasicismo Más que con la antigüedad Y A cualquiera Que más o menos Lo encontraban Medio parecido A alguien Referente Le enchufaban el nombre Perfecto Y así quedó Nuestro amigo Nicolás Herrera Por haber sido Amigo de todos Los gobiernos Como el Maquiavelo Uruguayo Cosa que Pretendo Poner en duda Con esta Sí, yo lo tengo en duda Por lo del tema de Uruguayo Es como decís Diego Lo del Grammy Latino Es como Es el Sun Tzu Uruguayo Yo te digo ¿Qué hacía? Manejaba el carnaval Hacía que todas las compasas Salían en hora Que llegaran en hora Claro, claro Y por otro lado Agarraba, te las miraba así Y te decía Te las ordenaba Te decía No, primero sale esta Primero sale esta Primero sale esta Te las ordenaba Por Isla de Flores Y eso era todo Es como que te dejan El Rockefeller Uruguayo Y decía Uy, tenían como Tres almacenes No es como que te Claro, claro Es muy de Grammy Latino Lo del Uruguayo te lo desmerece Muy de Grammy Latino Exactamente Y no, también es eso Esa idea de ponerlo Un poco en duda A la luz de Como interpretaciones Más nuevas Y de También Buscar comprenderlo Antes que juzgarlo No es un personaje Extremadamente conocido Y no, por eso mismo A los oyentes del exterior Se los aclaro Que estamos hablando De este Nicolás Herrera No es O sea, porque ustedes pueden pensar Ustedes están de repente Escuchando en Chile Y dicen Ah, este debe ser conocido En Uruguay No, no es conocido En Uruguay Guido nos está trayendo Una figura de esas Plutarquianas Digamos, como buscando Ahí como Porque Plutarco Tiene los listas A Pero tiene los listas B Los listas C Entonces Nos está buscando Una figura de esas Así como Rescatándonos una figura Más opaca Dentro del Este es el eternal De los Destacar, Diego Que no tiene nada que ver Con Juan Herrera Producciones Nada que ver con Juan Herrera Producciones Sí Del autor del premio Hay un linaje Sobresaliente uruguayo Claro Y la Juan Herrera Card Ah, no conocía Que existía Es como La Medic Farma De Sartori ¿Te acuerdas que No se decidía Si era Medic Farma No, no llegamos a solucionar No sabía No solucionamos Nunca ese problema Pasá que se le cortó El chorro Se le cortó El chorro Después de la guerra Sí Y también Bueno, sí Yo creo que Si bien es como Esos personajes Que se terminan nombrando Pero medio como Seguido del epíteto Era terrible chanta O cosas así Y Y fue bajado A prepo también De Del panteón De posibles héroes También por eso Porque quedó bien Con todos los gobiernos Por eso no le tocó una calle Claro Y También tuvo mucha relación Con Alvear Y Yo tiendo a creer Que es mucho más conocido En Argentina Que en Uruguay Ok Por eso mismo Tengo una pregunta Para Sebastián Pero para Guido también Para los dos ¿Podemos decir Que una máxima tortuliana Que acabamos de descubrir ahora Es Que si querés llegar a algo En la historia Tenés que llevarte mal Con alguien Por lo menos Que te pongan nombre A tu calle Tenés que llevarte mal Con alguien Si no te llevas mal Con nadie No vas a llevarle O En este caso Este se llevaba mal Con el único Que no se podía llevar mal Que era con Artigas Bueno Eso Porque estás en retrospectiva Te ponen el héroe Después Ah vos fuiste el antagonista Fijate Como siempre en este país Artigas mata a todos Proyecto una sombra larga Bueno Empezamos Si quieren Si dale En enero De 1825 Algunos meses antes De la cruzada libertadora El cónsul británico El Montevideo Thomas Hood Escribió una carta A sus superiores Comentando sobre Los diferentes Partidos políticos Usando palabras Que él mismo Utilizan en esa carta Que existían en la capital De la entonces Provincia Cisplatina Integrada Al imperio del Brasil El diplomático Mencionaba Que existían Por un lado Los realistas españoles Que ya cada vez eran menos Los imperialistas Antiguos colonos Portugueses Y brasileños Que habían sido beneficiados Por Por la ocupación Y Los patriotas Un grupo heterogéneo Que combinaba Viejos simpatizantes De Artigas Con otros un poco Más moderados ¿No? Todos estos grupos Han sido estudiados Más o menos O en mayor O menor medida Por la historiografía Reuplatense Pero dentro De la descripción Del diplomático Existe un cuarto grupo Que ha sido dejado De lado Hasta hace Muy poco El de los Que Thomas Hood Llama Los negativos Los cuales caracteriza Como Indiferentes A quien gobierna Con tal De que el gobierno Sea bueno Los loquitos De Es todo gestión Es todo gestión Es todo gestión Claro Es todo gestión Los españoles Estaban buenos Los imperialistas Los que estaban Con el imperio Brasil Que bueno Que se queden acá Me imagino Que otros patriotas Dicen Queremos volver a ser Una provincia Y después Y esto que dicen Mirá El que sea Pero que haga las cosas Lo que importa Es que levanten La basura de la calle Clásico grupo de precios Levantar la basura de la calle No es de izquierda Ni de derecha Totalmente Es levantar la basura Como la gente de bien Que no es de izquierda Ni de derecha No es de izquierda Ni de derecha Hoy De la mano Con algunos avances Más recientes De la investigación Histórica Vamos a referir brevemente A la bibliografía De quizá El mayor O el principal Integrante de este grupo De los negativos Nicolás Herrera El maquiavelo uruguayo Una biografía Plagada De drama Humano Hilarante Tremendo Guido Tremendo Bueno Y Nos vamos Nos vamos Nos vamos De 1825 Y Viajamos Al siglo XVIII A El Montevideo Del 10 de septiembre De 1775 Día donde nace Nicolás Gregorio De Herrera O Como lo vamos A llamar acá Nicolás Herrera Hijo Uno de los 10 hijos Del matrimonio Conformado por Miguel Herrera Y Catalina Jiménez Y sea porque tenían Más hijos Era normal Ambos orientales No había tele Descendientes De familias De la primera hora De pobladores De Montevideo Incluso Como Miguel Herrera El padre de Miguel Herrera Había sido Integrante del primer Cabildo de Montevideo O sea que estamos Hablando de gente De una familia Muy acomodada De la región Y Como hijo De una familia Muy acomodada De la región Hizo Como el camino Que se esperaba Que hiciera ¿No? Abogado Cursó primero El colegio De los padres franciscanos El mismo Que había ido A Artigas Por eso Lo conocemos tanto No había tantos colegios En esa época Probablemente Hacía el único Y posteriormente Se formó Como bachiller En la Universidad De San Francisco Javier De Chukisaca La única En ese momento A no ser Córdoba Era Chukisaca Y Córdoba Eran las únicas dos Yo perdón Que soy un ignorante Chukisaca Es un nombre Que inventaste Ahora existe Chukisaca Chukisaca Es Bolivia Chukisaca Es en Sucre Lo que hoy es Sucre Es Bolivia No te acuerdas las provincias De siempre Beni, Tarija, Pando Chukisaca Mojitos Esa provincia boliviana El Chukisaca Me suena a otra cosa A monstruo El Chukisaca El pariente del Chupacá Te agarra el Chukisaca No, te agarra el Chukisaca Esa busqué Esa hasta hoy Esa universidad Y me hicieron El Chukisaca No, a mí Yo la que me enterré No sabía Que vos esto Lo debes saber Porque es un centro Petrolífero Importantísimo Me entreguen En Ecuador Un lugar que se llama Yuyufindi Y me parece Increíble Yuyufindi Chukisaca Que como dije En ese momento Las dos universidades Que había Era Chukisaca O Córdoba Viajó a Madrid Donde se recibió De abogado En 1799 E incluso El año siguiente Ingresó al Real Colegio De Madrid En 1801 Retornó a Montevideo Para abrir un estudio Y dedicarse A la abogacía Y de paso Al comercio Como cualquier Persona de bien De una ciudad puerto Por entonces También contrajo Matrimonio Con Consolación Oves Hija de una importante Familia de funcionarios Y marinos De origen español Para Herrera y Oves A lo que vamos Los hijos A lo que vamos Tremendo Esto O sea Estamos con todos Los apellidos Estamos con todos Los apellidos de calle El Mayflower uruguayo El Mayflower uruguayo Tafúl Todos los apellidos Patricio Abuelo de presidente Claro Nicolás Herrera Se casó Con Consolación Oves Entonces Y esto Conectó A Nicolás Herrera Con un importante Grupo Como de los principales Notables De la capital oriental De ese momento Conocido como el grupo De los cinco hermanos Que en realidad Eran cinco cuñados Porque Estaba compuesto Por El nombre De bandas De esas mexicanas Los cinco cuñados No Yo conozco el guión Son todos nombres de peso Claro Claro Está Herrera José Yauri También presidente de Uruguay Y calle Julián Álvarez Que capaz es uno de los más desconocidos Juan André Geli Y O sea Ellos cuatro casados Con mujeres De la familia Oves Y Lucas Oves Hermano De esas mujeres Oves La familia Oves Era tan importante Que sus hijas lograron Agregar su apellido Al de sus maridos Claro Para volverlos compuestos En las generaciones venideras Por eso también Es que El linaje De la familia De Nicolás Herrera Y Consolación Oves Continuó durante Varias generaciones Uno de sus hijos Fue Manuel Herrera Yóvez Que fue varias veces ministro Y fue rector De la Universidad de República Y el hijo De Manuel Herrera Yóvez Fue Julio Herrera Yóvez Que fue presidente En la década De 1890 Y También bueno Lucas Oves Fue como Ministro Un montón de veces También está El hijo De Juan Andrés Geli Que fue Un militar Muy destacado Porque No le recuerdo Calle No porque ellos Los Geli Se destacaron En Argentina Y fueron grandes unitarios Ahí me suena A nombre de argentino El hijo De Juan Andrés Geli Fue jefe De la legión argentina Durante la guerra grande Por ejemplo ¿Cómo te suena? Viste Ese es argentino Pasa que muchos De estos Por ser Tan Contrarios a Artigas Terminaron exiliados Más allá O más acá En Buenos Aires Y Algunos volvieron Y otros no O volvieron Más intermitentemente Pero volviendo a Nicolás Como joven abogado Formado en España Y ahora relacionado Con la familia Oves Ganó muy rápidamente Una reputación Dentro de la Sociedad Montevideana Como hombre público Y esto Fue clave Para que Aunque no haya Ocupado cargos públicos Hasta ese momento Fuera nombrado En 1806 Por parte De las autoridades Montevideanas Para viajar A la corte española A dar cuenta De la participación De Montevideo En la reconquista De Buenos Aires En el marco De las llamadas Invasiones inglesas Y recordemos Que para ese momento La invasión De Montevideo Todavía no había llegado Y a la vez También Para introducir Diversos petitorios Relacionados Con los ya Históricos Reclamos de autonomía De Montevideo Si recordamos Haciendo un nexo Con la última vez Que vine ¿Se acuerdan Que Lío Había ido A España A reclamar Lo mismo Que fue ahora Nicolás Herrera En 1806 O sea Sabemos lo que pasó Tres o cuatro años después Con una nueva misión Así que nos podemos imaginar Que no pasó demasiado En esta misión De Nicolás Herrera Igual es sensato Porque si bueno Es un abogado prestigioso Acá Estudió y allá ¿Quién mejor Para generar el caso Que el mejor abogado De allá Que tiene estudios en Madrid Mándalo a Madrid Y que aparte De dos familias Influyente Está conectado De todos lados No ocupa cargo Pero va a ser Un excelente intermediario E incluso Tenía los fondos Como para costearse El viaje Claro En esa época ¿Quién se puede pagar Un viaje a Madrid? Yo Felicitaciones Así así Como dato anecdótico Así se asignaban los puestos Varias veces Durante los años siguientes Vamos a ver a Nicolás Herrera Reclamando A los diferentes gobiernos Que le paguen Ese pasaje a Madrid Que le paguen Lo que le den Incluso Las malas lenguas Porque lo bueno De la historiografía nacionalista Es que lo odia Entonces como que Saca muchos trapitos Al sol Y dice que Lo reclamó varias veces Al dinero Y que Y lo cobró varias veces Y lo cobró varias veces Ah Tremendo Bueno Lo que sucedió Más allá de que Lo único que consiguió Con esta misión Fue el título De la muy fiel Y reconquistadora Para Montevideo No para Y Consiguió un título No bueno Pero es tremendo el título Pero está bueno Es hermoso Es hermoso Es hermoso Yo tengo una pregunta ¿No se dio también El derecho A que pusiéramos Los estandartes Capturados En el escudo? Bueno Eso puede ser Y capaz que se me pasó No 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 estoy seguro No Yo tampoco Bueno Listo Lo dejamos en el aire Quedó en el aire No sabemos Listo Bueno Llegó Saliendo De Montevideo A fines de 1806 Llegó a Madrid Entre 1807 1808 Y Bueno Lo agarró Más allá de que Como digo De que esa misión No le sirve para nada Lo transformó En un Primero Testigo Y después En un actor De De la crisis De la monarquía española Así Vivió Las abdicaciones De Bayona Y Incluso fue nombrado Por los Afrancesados españoles Como diputado Por las provincias Americanas Para el Tan poco Celebrado Congreso de Bayona Donde incluso Eso si es un Tiputrucho No Lo que hicieron era Mi teoría es que ¿Quién hay acá? Claro Vos sos Americano Vení amigo Ya está Y Y terminó En esa época Donde están en el lugar Como si movías Tan poco Y había poca gente Si vos estabas ahí Te podías costear el viaje Te salió A ser eurodiputado Y aparte No solo eso Sino que suscribió A la constitución Del rey Y Juró O sea Reconoció como monarca A José Buenaparte La cumplió toda Y esto va a ser algo Que después Le va a jugar muy en contra Porque le van a Todos sus contrincantes Políticos Posteriormente Le van a dar Como adentro Un gorro Bueno yo lo defiendo Yo lo defiendo Porque estás ahí Sácan al rey Entran los franceses Con los fusiles Y te dicen ¿Querés ser un diputado Que está en una constitucional Para el rey? Sí ¿Qué vas a decir? No Totalmente No Y dice Bueno ¿A qué te mandaban preso? Te mandarían de vuelta Para no causar algún problema Y no sé Capaz que zafaba Porque en las extranjeras Dicen bueno Volvete al país Y andan a reclamarle Andan a reclamarle A los viáticos O a los supos Lo mandarían de vuelta Para atrás Diciendo que había Que reconocer a José Buenaparte Por ejemplo Sí Y le dicen Mira si no lo reconoces Claramente no te vamos a dar nada Claro Sí Y Posteriormente Pasó con las tropas Francesas A Madrid Pero después De la llamada Batalla de Bailén Que es la batalla Que hace que las tropas Francesas se retiren De Madrid Se quedó en Madrid Y se presentó Ante la Junta de Gran Juez Españolista Y Como que también La Junta de Gran Juez Le dio un poco de bola Y es como Porque otra vez Estaba ahí Claro Estaba ahí Era el único que estaba Que te iba a importar Lo que había firmado Si solo tienen copia del otro Claro Y después siguió picando Por todas las juntas Para ver quién le daba bola Y incluso llegó Hasta la Junta Central Y Gubernativa Del Reino de Sevilla Que No solo Lo recibió Y fue la que Efectivamente Le terminó por dar El título de Montevideo A la Muy Filipe Y Reconocitadora Sino que Se volvió con un cargo Yo te decía ¿Consiguió los viáticos? Porque esto me lo veo Muy de Uruguayo Que va con la copia ¿Dónde lo tengo Que sellar Para que me lo devuelvan? Muy de Uruguayo Y fue nombrado Británicas abatidas Que no sé si están En el día de hoy No creo Pero yo creo que deberían Porque la verdad Porque además Mirá Las banderas son las del Por ejemplo Las del Regimiento número 71 De Highlanders Me parece tremendo Decir Pero lo que pasa Que fue el regimiento Que vino Claro Me parece tremendo Decir que tenemos La bandera del 71 Regimiento de Highlanders Lo interesante Es que para ese momento La muy fiel y reconquistadora Estaba siendo muy fiel Y invadida Por los ingleses Claro Que volvieron Que volvieron Y tuvieron un diario Sí, sí Lo llamas La estrella del sur O sea Todo el nombre es De Southern Star O la estrella del sur Es el nombre completo Del diario Mirá La bandera De los Royal Marines Del 71 Regimiento Of Foot Tremendo Me encanta Me encanta Y bueno Está el escudo acá De Liniers Que el escudo de Liniers Claramente tiene las banderas Este No sé qué pasó Después con No sé si el escudo de Montevideo Te las tiene Pero bueno No importa Continuemos Queda de deberes Pero me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó el detalle Bien Bueno Y con ese título De contador general De Azogues Y ministro de Real Hacienda De Huancabélica Volvió a Montevideo A inicios de 1810 Con el fin de Bueno Poner en orden Sus asuntos Y sobre todo Reunir a su familia Para partir hacia el Perú Porque recordemos que Antes de tener Un trabajo de abogado En Montevideo Era mucho más rentable Viajar en la capital Sí Del virreinato del Perú Un virreinato de los buenos No como el de acá Hacer un virreinato con oro Hacer funcionario Y un virreinato Donde estaba todo Mucho mejor Pero Llegó Junto con la revolución De mayo Y no se pudo ir Porque los tiempos Son otros Este tipo se va Dos años Vuelve junto a la familia Te tenés que enterar Me contaron Que los invadieron Dos veces Claro Y que ocuparon Montevideo Después que hubo Una junta gobernativa Después que se pelearon Con Buenos Aires Después que Se enteraron De la abdicación De Bayona Un año y medio después Un montón de cosas Y aparte Que hubo una revolución Después me imaginé No, acá no pasa nada Sí, no pasa nada Pero todo sigue Más o menos igual Él llegó y estaba Claro, pero Lo interesante también Acá cabe aclarar Que a pesar de haber sido Parte de la administración Imperial Y de haber vuelto Con un cargo Desde el principio Desde que llegó O sea, el principio Cuando digo el principio Es desde Los primeros meses De 1810 Nicolás Herrera Apoyó Directamente A los Americanos Porque antes que nada Él era un liberal Y parte de este Que habíamos hablado También en el otro capítulo Club de los americanos ¿No? Y incluso formó parte De los grupos Que actuaban clandestinamente En Montevideo En favor de la revolución Se quedó Pero por el otro lado Se quedó en Montevideo Hasta el sitio Y durante algunos meses Trabajó como asesor Del Cabildo Incluso Y fue Editor de la Gaceta De Montevideo Pero solamente duró En ese Trabajó Dos números O sea Era un americano Que actuaba Con los clandestinos Pero a la vez Trabajaba en el Cabildo Y escribía El mayor Bueno Escribió dos números Pero el mayor Medio de prensa A favor De los realistas Y después de dos números Es un infiltrado Después de dos números Renunció Alegando Problemas de salud Y lo interesante Es que acá El cronista Isidoro de María Del que hablábamos También otra vez Dice que estaba Y cito Fresco como una lechuga Haciendo alusión A que había renunciado Por sus Inclinaciones políticas Que ya sabemos Duran más que algunos Ministros británicos Así que no está nada mal Nada mal Esta situación Bueno Se vio grabada El mayo de 1811 Con los inicios Del sitio de Montevideo Y A partir de que Su simpatía Con la revolución Ya era muy evidente En ese momento Nicolás fue acusado Insurgente Y desterrado Junto a su familia Por él Ahora Virrey Elío ¿Cómo es el destierro En Montevideo? Porque tenés campo afuera Te sacan de la ciudad Pero te vas a tu casa afuera No Pero es una mugre Tu casa afuera O sea Vos pensás que No hay rutas No hay nada Y en ese momento Estaban sitiando O sea En ese momento El destierro Era pasar al otro lado Que fue lo que hizo Nicolás Herrera A su familia Pasó a los ideadores A la zona Por ejemplo En los libros Dicen Canelones Pero Canelones es muy grande Claro Por eso Pero no sé exactamente Donde Pero lo que pasó Es que se acercó O sea Tampoco era ningún Como ya demostró En estos pocos años No era ningún idiota Y fue directamente Acercarse al coronel José Rondó Que era El jefe Máximo De las tropas sitiadoras Y comenzó A desempeñarse Como su secretario O sea La ventaja De saber leer Escribir Y ser abogado Es un rato Claro ¿Quién puede hacerlo? Yo Y permaneció Como secretario Es como ser experto En metaverso Claro Vos sos experto En metaverso Y trabajás En cualquier En NFTs Como ser Community Manager Sos experto En NFTs En esa época En esa época Eran los títulos Claro Todo llevaba años Todos los papeles Todo eso Era saber firmar Y permaneció Como secretario De José Rondó Hasta el armisticio De octubre De 1811 Cuando Se levantó El sitio Y se volvió Se volvió No perdón Y se fue a Buenos Aires Con su nuevo Mecenas Una vez en Buenos Aires Nicolás Herrera Se dedicó a hacer De una forma Arquetípica Lo que la Historiografía Rioplatense Ha dado en llamar La carrera De la revolución No No me lo voy a imaginar No sé Que es la carrera La carrera De la revolución Espero que me digas Es Tratar de ocupar La gran O sea Lo voy a decir De una forma Muy burda Esa es la forma Que hablamos En la tortugia Si lo quieren Saber con mucha Mayor Determinación Y con mucha Mayor Exactitud Historiográfica Les recomiendo El libro Revolución y Guerra Del historiador Argentino Tulio Alperindongui Una vez He hecho esto Alperindongui O sea Son dos apellidos Alperindongui Hoy estamos Para los nombres Graciosos Alperindongui Chukisaca Pero este ya Es historiador Alperindongui Si suena Muy tangalando Alperindongui De la universidad De Chukisaca Si buscan en este momento Una foto De Tulio Alperindongui Se van a dar cuenta Que es muy parecido A Tangalanga En serio Por favor Tómense un segundo Para buscar una foto Del doctor Alperindongui Tulio Aparte se llama Alperindongui Tulio Alperindongui Que fue En ese libro Que se llama Revolución y Guerra Que fue un libro Que revolucionó La manera De contar la guerra No La manera De entender el pasado Y la revolución Habla de esta gente Que fue Se parece De Tangalanga De esta gente Que fue La Los que hicieron La carrera de revolución Que fueron los que Más o menos Se las Ingeniaron Para estar Siempre en la primera Plana política Ocupando Cargos de relevancia Bueno Entonces una vez En Buenos Aires Y con Habiendo sido Un Abogado formado En España Teniendo muchos Contactos con la Clase comerciante Y ahora Teniendo muchos Contactos con la Clase política A través de General Rondó Nicolás Se dedicó A hacer lo que Mejor sabía hacer Que era La carrera De la revolución Y a pesar De ser un Recién llegado Como dije recién Entre 1811 Y 1814 Fue Ministro de Hacienda De los Dos Triunviratos O sea que Se mantuvo En dos triunviratos Me estás describiendo Un personaje Que a mí me hace Acordar Viste todos esos Chantas Que están en Game of Thrones En el concilio Chico Viste que está El maestro Picele Todos esos Viste Que son terribles Chantas Y todos sobreviven Y aguantan Y cambian Entonces lo que quieren Es estar agarrados De ese asiento Claro Como Dios manda Me está describiendo Un personaje Que me da esa vida Y bueno George Martin Nuestro amigo George Martin De algún lado Se inspiró Esos personajes existen Entonces fue Ministro de Hacienda De los Dos triunviratos Y en 1812 Fue integrante De la comisión Encargada para El proyecto De constitución Que se presentó Ante la asamblea General Constituyente O sea La misma Asamblea General Constituyente De las instrucciones Del año 13 Que como Esa asamblea General Constituyente Posteriormente Se vio truncada Este proyecto De constitución No No llegó a nada Y no se aprobó Pero Lo vemos en todos lados También Paragógicamente En septiembre De 1812 Comenzó a ser El director De la Gaceta De Buenos Aires O sea Que en un año Y medio Dos Este tipo Te dirigió Los dos diarios El que estaba A favor de los españoles Y el que estaba A favor De la revolución Por su parte Por su gran Manejo Y de conocimiento De mundo Y como quiera decirle Participó De varias Misiones diplomáticas Por ejemplo Fue uno de los De los que Firmó El armisticio De mayo De De 1812 O sea Recuerdan que El armisticio De octubre De 1811 Había Permitido Que las tropas Esto nos referimos Al capítulo anterior Había permitido Que las tropas Volvieran Las tropas Perdón El mayo De 1811 Las tropas Artiguitas Y de Buenos Aires Sitiaron Montevideo Ese sitio Duró hasta Octubre De 1811 Cuando un armisticio Levantó el sitio Y permitió El ingreso De tropas Portuguesas En la banda Oriental El mayo De 1812 Hay un nuevo Armisticio Ahora entre Las provincias Unidas Y el imperio De Portugal Para hacer Que las tropas Se retiren Las tropas Portuguesas Se retiren De la banda Oriental Y poder Volver A sitiar Montevideo Y Herrera Fue El que Firmó El tratado Que se llama Rademacher Herrera Que fue Este segundo Armisticio Y También Ojalá Le hayan pagado Los billeticos Y después Fue enviado A Paraguay Para persuadir Al gobierno De que se incorpore Las provincias unidas Pero como sabemos No es un país distinto También 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 Un país distinto No le dieron Mucha pelota Luego de esto ¿Dónde volvieron Los billeticos? Se vino Con un título Luego de esto Y con la caída Del segundo triunvirato En 1814 Y la instalación Del primer directorio O sea Recordemos que La revolución De mayo Se condujo Primero por la junta De mayo Posteriormente Por dos directorios Y luego por una serie Perdón Por dos triunviratos Y a partir de 1814 Por una serie De directorios Que los directorios Es como un nombre Bonito Para ponerle A que los mandaba Una persona sola Entonces No solo Fue ministro Durante los dos triunviratos Sino que Cuando se instaló El primer directorio El director general Gervasio Antonio de Posadas Lo nombró Ministro de gobierno Y de relaciones exteriores Cargo que mantuvo Durante el directorio De Carlos María de Alvear Que fue el siguiente Después de Gervasio Antonio de Posadas Claro Yo pienso en los años Y digo Claro Te mandan un año Cuando volvés Puede cambiar pila Por los tiempos Claramente Tus diplomáticos En este caso No tienen que ser Fiel al gobierno Sino algo que representan Representan Bueno ahora hay otro En el gobierno Pero yo fui Conseguí Armas O una Lo que sea Volví Cambió el triunvirato No importa Yo traje las cosas Se me recusó Y se me mandó a otro lado Porque tu función Es de funcionario Es administrativo No es este Por más que él tuviera Un asentimiento Americanista No sé qué Y revolucionario Sabemos que acá Las revoluciones Te cambian el gobierno Todos los años Aparte eran todos americanos Claro Eran todos lo mismo Bueno Mientras yo siga Ese ideal No me importa Saben qué No se junta Paraguay Conseguí esto en Brasil Y ahora mándenme de vuelta A otro lado Hay una frase Que es muy citada Pero que no tiene Demasiada referencia clara Por eso la dejé afuera El guión Pero me parece que este Es un momento Muy bueno para decirlo De Herrera A su cuñado Lucas Sobes Allá por la década Del 20 Pero que En este caso También Viene mucho Con lo que vos decías Que le dice Algo así como No importa quiénes gobiernen Mientras seamos nosotros Los que gobiernan Me encanta esa frase Me encanta Me gusta Es muy Yo lo usaría en un grupo No importa Mientras sea de los nuestros No importa Me encanta Me encanta Me gusta Yo soy así Y bueno Y luego de ser Nombrado ministro de gobierno A mí me gusta Ese estado mental Es un estado mental Es un estado mental Muy poderoso Claro Te importa quién esté Mientras estemos nosotros Claro Es un estado Estar es un estado mental Otra que coach Era Nicolás Herrera Para coach entológico En cositornos Me encanta Bueno Entonces Siendo ministro de gobierno En relaciones interiores Del directorio de Carlos María de Alvear Fue que se consolidó Como una de las principales Figuras de la facción Alvearista Cuyo centro Era la famosa Logia de Lautaro Que había sido fundada Por el propio Alvear Era una logia Poniéndole este proto Mazónico Salvas De las propias Incluerencias históricas Que podés estar haciendo Perfecto Y bueno Y si bien convivían Adentro de esta De esta facción Alvearista Varios matices políticos Algunos de sus integrantes Se inclinaban Hacia la posibilidad De que la revolución Estuviese contenida Por un gobierno fuerte Capaz de asegurar el orden Y evitar La anarquía Artiguista Y claramente Nicolás Era parte de ese grupo Que por un lado Entendía que la forma Monárquica del gobierno Podía acarrear Los resultados esperados Y por el otro No descartaban Tampoco ser auspiciados Por alguna potencia imperial Como Inglaterra O Portugal Y esto lo llevó En más de una ocasión A realizar Gestiones diplomáticas Que pueden ser consideradas Como bueno Polémicas Por la historia Nacionalista Y este tipo de cosas Son las que lo van a llevar A ser considerados Como los villanos De la historia Después Montevideo Y después Uruguay Hace otro país Y dice Claro Estos estaban del otro lado Era mi antagonista Y esa idea Es lo que queda De los negativos De no importa Quien gobierne Contarle que gobierne bien Y después de Pónganle que para 1814 1815 Ya llevaban cuatro años De revolución Y había aparecido Artiga Queriendo repartir tierra No Quienes te lo quitas Claro Quienes este tirabombas Que querían repartir tierra Entonces preferían Que más o menos Tener la tutela De Portugal O Inglaterra Y más o menos Evitar la anarquía No porque Hay un tema muy interesante Con las revoluciones Que es que Y Mike Duncan Hace en uno de los episodios Que hizo recién Hace una taxonomía Muy interesante De los tipos de revolucionarios Que hay Desde un espectro Que van Desde los que en realidad No son revolucionarios Pero estaban calientes Con el gobierno anterior Y se lo quieren sacar de encima Hasta De la gente Desbarricada en la calle Que no tiene ni idea De lo que está haciendo Y solo quiere romper cosas Y es como que hay un espectro Que va desde ese punto Hasta la otra punta Y en el medio Encontrás todo Y es muy interesante Y a mí Lo que me gusta mucho Pensar eso siempre Es que la revolución Siempre termina Cuando vos querés que termine O sea La revolución como entidad No termina nunca Vos terminás con la revolución En algún momento Vos decís Hasta acá estuvo bien Y algunos paran enseguida Y algunos no paran nunca Pero es un poco Una decisión personal Es tremendo Y claramente Estos personajes Son los que dicen Bueno, bueno, ya está ¿Cuántas veces Vamos a sitiar a Montevideo? No me siten otra vez a Montevideo ¿Cuánto tarda la revolución? Está en 1830 por lo menos Y estamos hablando de 1814 Y ya había gente Queriendo que venga El imperio A otro imperio O sea Siempre dicen Que no quieren volver A los españoles Eso lo dicen siempre No, pero viste Pero siempre Quieres volver a No sé Por decir algo A George Washington No hubo un movimiento Que lo quiso coronar el rey Y que él mismo lo torpedió Belgrano Ya lo dije otra vez Lo voy a decir hoy Y lo voy a decir Todas las veces que venga Belgrano Era el gran impulsor De una monarquía americana Claro O sea No tenemos que entender A los revolucionarios Como súper revolucionarios Siempre Porque muchas veces Eran revolucionarios moderados O simplemente Como decís vos Estaban enojados Con el gobierno Estaban enojados Con el gobierno anterior Querían aprovecharse De la gente Que estaba como Para sacarlo de encima Y es tipo Bueno, bueno, bueno Ya está O sea, ya lo saco Incluso Pero que toque igual Poniéndome Super nerd Hay uno de mis historiadores Favoritos Que es un historiador argentino Que se llama Fabio Wasserman Tiene Estudia el tiempo La forma de percibir el tiempo Por parte de las Por las sociedades del pasado Tiene un libro Sobre el tiempo y revolución Y dice que Ya en 1810 O sea Allá había revolucionarios Que querían frenar la revolución En 1810 Diciendo que ya Todo era muy vertiginoso O sea que Imagínense Para 1815 Tres sitios de Montevideo Después Te invadió Brasil Brasil-Portugal Después se fue Después volvieron los otros Y esperábamos Tranquilicemos esto Y después Y nos rosa Y bueno Y aparte Entonces Tenemos En este marco Que en 1815 Fue un año Extremadamente convulsionado En el río de la plata Fue el año Como decía recién Del mayor auge Del sistema De los pueblos libres Que llegó incluso A gobernar sobre Montevideo Pero fue también El año Del avance realista En Perú Y de los rumores De una inmensa misión De reconquista Que había salido Desde España Luego de la vuelta De nuestro amigo Fernando VII Esto Llevó Entre otras cosas A la caída Del directorio de Alviar En abril de 1815 Luego del llamado Motín de Fontesuelas Y a la Eso eran fake news Eso era una fake news De verdad Viene la gran flota 500 balcón No sé qué Y te vas a tirar La flota realmente salió El problema fue Que en la mitad De camino Se le ocurrió Para Venezuela Claro La de Pablo Murillo Tiene que haber sido eso O sea No era mentira Pero en la mitad De camino Se le ocurrió Para otro lado Porque recordemos Siempre la teoría Que es una cosa Que tampoco Me voy a cansar de decir Que el río de la plata Estaba en el culo La loma del orto No pará Perdón Y sigue estando Claro O sea Vos Sigue estando Vos tomate un avión A cualquier lado del mundo Y te vas a dar cuenta Enseguida De que el río de la plata Está en el loma del traste Sigue estando Esto es tatuín O sea Nosotros vivimos En el tatuín del mundo La única diferencia Es que no hay desierto Hay más cosas Más lindos Más verdes Pero tenemos una rambla hermosa Pero es tatuín Es así En la loma del traste Es así Asúmanlo Chau Nos faltan los Los yaguas Los yaguas No, los yaguas Tenemos los yaguas Y la leche azul Y la leche azul Pero ese era otro planeta Ese era Antoch Según el coronel Kurtz En realidad se llama Achtó Pero el coronel Kurtz Le decía Antoch Y para mí es Antoch No sé Mejor que no Mejor que no Somehow Palpatine Renterón ¿Sabes qué? Todo lo que sepas de Star Wars Queda en segundo Tercer, cuarto plano Totalmente evaluado E igualado de la inutilidad Con esa frase maravillosa De Somehow Palpatine Return Ya está Esa frase Que tira Oscar Isaac Ya está Destruyó todo en segundo Por eso la amas Porque destruyó todo en segundo Sí, sí Porque además Se rían de Cristerio Y ahora vuelve Bob Iger a Disney Y Somehow Bob Iger Return Y no te lo esperabas Y decís Ah, qué malos recursos Que usaron para esta película Bueno, mirá La vida te mostró Te mostró Que los malos recursos literarios Son realidad Bueno El motín de Fontesuelas Fontesuelas Perdón De abril de 1815 Y como liderado Por Ignacio Álvarez Tomás Logró la caída Del directorio de Alviar Y esta vez Nuestro amigo Nicolás No se salvó Y fue detenido Y desterrado Junto con varios miembros De la administración De Alviar Fue acusado De limitar La opinión A través de Y cito una palabra De la acusación Que es terror Y a repartir cargos Entre miembros De su familia ¿Puedo agregar Una nota De una nota Wikipedia? Sí, por favor En 1815 estaba reunida En la vía de Cádiz Una expedición pacificadora Que tendría a Morillo Como jefe Que él había sido designado Para este puesto A finales de 1814 Por el rey Fernando VII Esta expedición Se encontraba Destinada originalmente A la sitiada Plaza de Montevideo Para con posterioridad Contribuir con el ejército Real del Perú En la pacificación De las provincias Del río de la Plata Sin embargo Las noticias De la revolución De Cusco En la retaguardia Del ejército real La derrota De la real armada En el río de la Plata En la campaña Anual de 1814 Guillermo Brown Ahí apareció Guillermo Brown En el tremendo combate Que fue acá En el puertito del buceo Y la consciente Que había Montevideo En manos de los patriotas Así como la alarma Por la guerra de exterminio Guerra a muerte En la insurrección De la provincia De Costa Firme Eso inventó de Bolívar Si mal no recuerdo Me parece Ah bueno No sé Hicieron que la expedición Española Fuera destinada A Venezuela Y Nueva Guerra Listo Te quedaba más cerca Chao Más cerca Y tenías más cosas Tenías mucho más Para perder Sí Porque como bien dijo Guido Montevideo Es la loma del Horto Yo dije Esta twin Guido dijo Que era la loma del Horto Bueno Y con esto Nicolás R. Se convirtió en desterrado Por partida doble Igual la segunda Que te destierna Nada de molestarme No podía ingresar En Buenos Aires Pero tampoco En Montevideo Dado que en febrero De 1815 Había intentado De forma muy poco Fructuosa Acercar A los orientales De Buenos Aires Y a Buenos Aires Perdón Por ello En julio De 1815 Recaló en el único lugar Que le quedaba Que era Río de Janeiro Que era Sede De una intensa Vida cultural Política Y comercial Y aparte Era la capital De un imperio Servía como Puerto de llegada De Europa Y su estabilidad Política Llevaba Que fuese Un destino De exiliados De todas partes De la región O sea que Integraba A españoles Y americanos A españoles Que se iban De Montevideo Que estaba siendo Tomado Por las tropas De Buenos Aires Y de Artigas Posteriormente Luego de la batalla De Guayabos Y de americanos Como estos Que eran más partidarios De Alvear O de versiones Más Conservadoras Y terminaban Siendo exiliados Allí Allí Los diferentes Emigrados No solo Nicolás Herrera Y el partido Elviarista Sino que un montón Más Incluso los Españolistas Buscaban Articular Sus acciones Para influir Sobre las autoridades Portuguesas Y sus proyectos En la región Era O sea Porque por ejemplo Esto es una cosa Que dicen Unos historiadores También Que no los quiero Llenar a nombres ¿No? Que se llama Snyder y Röninger Que dicen esta idea De que los exiliados En el siglo XIX Lo que buscan Con su exilio Muchas veces Es generar condiciones Para volver A su tierra de origen ¿No? Entonces Como decía recién Tanto los emigrados Españoles Como los emigrados Americanos Buscaron Influir Sobre las autoridades Portuguesas Y sus proyectos En la región Sobre todo Porque se sabía Que había un problema Muy fuerte En la definición De la frontera sur Del imperio Y el avance Del artiguismo También era un problema Para el imperio De Brasil ¿No? No había Una idea clara De hasta dónde Iba a avanzar Artigas hacia el norte Y era evidente Que en un momento Iban a tener que poner Un freno a eso ¿No? Pero tampoco era claro Con quién se iban A liar los portugueses ¿Sí? Con los españolistas Con los americanos O con los americanos Sobre todo Cuando estaba Esta cuestión De qué podía venir La expedición Es decir Todos eran Contrarios Artigas Pero diferían En la forma Estaban todos tratando De convencer Al rey de Portugal Que ya se había movido Ahí con la corte ¿No? Al rey No Y había vuelto No, no Ya estaban ahí Ellos se van a ir Después Más sobre Los años 20 Estaban ahí Tratando convencer Bueno Si te sobran Tropas en el sur Y vas a pelear Contra Artigas Dejame a mí En el puesto O Unilas A los españoles Que van a venir O sea Todos eran Contrarios de Artigas Pero diferían En la forma En la que tenía Que O sea Diferían en la forma Que tenía que tomar La sociedad Una vez Se hubieran Porque lo importante No es que en gobierne Mientras Juegan Nosotros Claramente Y si prestamos Atención A la correspondencia Personal De Nicolás Herrera Esta idea Queda bien clara Desde su llegada A Río de Janeiro En julio De 1815 Como dije hace un rato Comenzó a escribirse Con los ministros Lusitanos Y Solicitando Que hicieran algo Para terminar Con Y uso Una expresión Que es de Nicolás Herrera Que es Esta Malajada revolución Que no sé Como se dice Malajada O si está bien dicho Maladada O maladada Maladada No sé qué decir Maladado Es como mal hecho O maldita Esta maldita revolución Se mostraba convencido De que el rey de Portugal Tenía derecho A intervenir En los asuntos Del río de la plata A efectos de pacificar Las provincias vecinas Y al respecto Voy a citar Un fragmento De una de las cartas De Herrera A uno de los ministros Portugueses Del 19 De julio De 1815 Y dice Y comienzo cita El furor ciego De partido Hizo que echasen Mano De cuanto estuvo A su alcance Para hacerse Mutuamente Odiosos Y ridículos Los europeos Españoles Y su partido Presentaron como criminales Ineptos Cobardes Y bárbaros A los criollos Y acostumbraron Al indio Al negro Al mulato A maltratar A sus amos Y patronos El criollo Persiguió Por su parte Al europeo Y lo presentó A las demás castas Como una raza Infame De tiranos Y malvados Toda dejación E insulto Fue aplaudido Y el odio Del populacho Y la canalla Se desplegó Con furia Contra las cabezas De cuantos Allí Miraronse Como superiores Y cierro la cita Esa idea De Como la revolución No había generado Más que anarquía ¿No? Esta maladada revolución Era eso Porque este señor Era de los primeros Que dice Bueno, bueno, bueno Ya estuvo bien Ya echamos a lo que estaba Ok, ya estuvo bien Es decir Herrera Como dije Ya varias veces Era partidario De la revolución Pero ya entendía Que Estaba terminada Claro Todos deciden Cuando terminan Con la revolución Cada uno decide Cuando termina Con la revolución Este hombre Lo decidió muy pronto Y cito Otra carta Que ya le mandó En tono de muy reservada A Rondó El 22 de agosto De 1815 También desde Oro de Janeiro Diciendo que Diciendo lo siguiente ¿No? Entre otras cosas Y cito Desde el principio Nuestras pasiones O nuestros errores Empezaron a paralizar Su ejecución O sea La ejecución Del buen camino De la revolución En esa clave También le decía Que América Y cito de vuelta Jamás estará tranquila Mientras no tenga al frente Una persona Que se imponga A los pueblos Por la majestad Del trono O sea Que creo que ya Con estas dos citas Queda bien claro Cual era la posición De Nicolás Herrera Para con la revolución Y para con el camino Que había que tomar Sí, ya está Se había acabado Probablemente Este más asociado A una especie De monarquía Constitucional De ese estilo De gobierno Podría haber sido Muy amigo De este ¿Cómo se llama? Esta ahora no me sale El nombre El Luis Felipe Era el rey Que derrocaron En el 48 A la red de Francia ¿Cómo se llamó Ese rey? Yo creo que sí El Luis Felipe Creo Porque le puedo estar rando Porque no tengo Una lista mental De los luchos franceses Muy amigo de ese rey El que derrocaron En el 48 Muy amigo de ese señor Como comentario en margen Me gustaría señalar En este momento Que estamos refiriendo A la correspondencia Personal de Nicolás Herrera Que es muy importante El rol que jugó Consolación Oves En este esquema Ya que ella Se había quedado Junto a sus hijos En Buenos Aires Realizando gestiones Ante el nuevo directorio Para que los bienes De la familia Fueran restituidos Luego de que habían sido Confiscados O sea Había caído al viar Y le habían confiscado Todos los bienes A los alviaristas Y ahí se quedó Consolación Oves Yendo y viniendo Haciendo gestiones Micro gestiones Como hormiga Lográn Buscando lograr Que les devolvieran Los bienes Y el dinero Y para Ahí sí Partir a Rio de Janeiro Y juntarse Con Nicolás Herrera Cosa que No sucedió No va a ser exitosa No hasta que Nicolás Herrera Vuelva al Montevideo Abrazadito a su amigo Carlos Federico Lecor Asimismo De la correspondencia De la pareja Se desprende Que Ella era una Interlocutora Válida ¿No? A la que su esposo Consideraba dotada De agenda Y de capacidad Estratégica Por ejemplo En varias cartas Intercambian noticias Sobre Europa Sobre América Y analizan Coyunturas Al respecto Y solamente Por citar un ejemplo En una carta Del 16 de agosto De 1815 Luego de un Extenso repaso Sobre las noticias Más actuales Del momento Nicolás le dice Lo siguiente A su esposa He aquí Las noticias Que te comunico Para que veas Que no te trato Como a una mujer Y Más allá De las Tremendo piropo Más allá De las No te trato Como a una mujer Te dejo Y hablo contigo O sea Más allá De las Desplorables Conotaciones En clave de género Que puede tener Esta frase Un poco tóxico En ese contexto Es el mejor piropo No te trato Como una mujer Le estaba atribuyendo Un lugar Entre sus pares Valoro tu opinión Es inteligente Y valoro tu opinión Y no eso Sino que Confiaba En las gestiones Que podía hacer La señora Incluso Muchas veces Le recrimina Algunas Algunas tácticas Y le dice No vayas por acá Anda por acá O habla con este O habla con este otro A lo que voy No había O sea No cualquiera Le agregaba su apellido Sí Claramente Era una pareja Una mujer influyente Conectada Educada Que sabía Y la prepararon Para otras cosas Estaba para esta Estaba para ir negociando En los cosas Y que la familia Mantenga El estatus De esos bienes Esté quien estén Claro Y no ni si Iba a hablar Derecho con Álvaro Estoma Al directorio No iba a hablar Con el segundo Ni con el tercer Hablaba con el director Supremo De las provincias unidas Cuando su marido Estaba exiliado Para reclamarle Que le volvieron Sus bienes O sea No cualquiera Hacía eso Y menos una mujer Este tipo Se corre para todos lados Quieren los viáticos Este es un hombre Que ¿Dónde me sellan esto Para que me lo devuelvan? Es todo el tiempo Muy uruguayo Pidiendo una rendición Sí Más de un vicepresidente Ha caído Por no rendir viáticos Por no rendir viáticos ¿Cuánto? Bueno Volviendo a Río de Janeiro Y a Nicolás Herrera Y el resto De sus compañeros políticos Que siguieron trabajando Para hacerse entonces Con la Con la simpatía Y lograr influir Sobre las autoridades Lusitanas En la inminente invasión Al territorio oriental Y con el paso De los meses 1815 1816 Y ante la pérdida De poder De los españoles Luego de que La misión recogitadora Finalmente Fue a Venezuela Y llegaron las noticias De que había ido Para Venezuela Los americanos Empezaron a ganar Mayor influencia Sobre las autoridades Lusitanas Lo cierto También es esto Que las autoridades Lusitanas Tenían planeado Invadir La banda oriental Por esto que veníamos contando Porque estaban Subiendo al norte Y bueno Hasta donde llega Claro Y la estrategia De los americanos Implicó convencer A los portugueses De que eran ellos O sea Los emigrados revolucionarios Los que debían Servir como apoyo local Para garantizar La gobernabilidad Sobre el territorio Que iban a ocupar Se sustentaban Diciendo Que la clave Era evitar La sospecha De que se iba a ocupar La banda oriental Para entregársela Nuevamente a los españoles Sino que la invasión Iba a ser acompañada Por algunos Y cito Hijos del país Que tuvieran Y cito de vuelta Crédito adquirido Por sus luces Por su conducta anterior O por sus relaciones De familia O sea Es bien claro Lo que les dicen Están blanqueando El colaboracionismo Claro Están diciendo Antes Vamos a ver Que la gente No crea Que se le van a devolver A los españoles Vengan con nosotros Que conocemos a la gente Ni que te invadan Los portugues Tampoco podés poner Un brasilero Como brasileño Un portugués Dejamos a nosotros Que ya gobernamos Que ya tuvimos Y ya tenemos contacto Somos familiares Tenemos Bueno Y en esa clave Nos metimos viáticos Y con la excusa De defender La revolución Perdón De defender Al imperio De Artigas Y sus caudillos Las tropas portuguesas Comandadas por nuestro amigo Carlos Francisco Lecor Posteriormente conocido Con uno de los mejores nombres De la historia De esta región Como el varón de la laguna Invadieron el territorio oriental Desde el noreste En septiembre de 1816 Y el 18 de enero De 1817 Ya contando con el apoyo Directo de las élites De la ciudad Ingresaron al Montevideo Se invadieron En septiembre de 1816 Y en enero Entraron a Montevideo Imagínense Ya el apoyo Que tenían en ese momento La hora más oscura De la historia Del siglo XIX De este país Y el 23 De enero De 1917 O sea Cinco días Después de que entraran Los portugueses El cabildo de Montevideo Pidió formalmente Ser incorporado Al reino de Portugal Blasiv Y Algarve Qué indignación O sea Imagínense lo cocinado Que estaba todo Para que se vea tan poco Qué indignación Para mí visto Desde un punto de vista No nacionalista No sabiendo Cómo terminó Es maravilloso Antes de decir eso Quiero decir que Artigas y sus caudillos Me suena a Seri Me suena Sabés a qué A programa Me suena a Programa De catch Nacional Que querés apelar A alguna mitología Por eso Artigas y sus caudillos Era una frase de época Y se agarran a las piñas Artigas Y pones a La Valleja Contra King Kong Bundy Y pelean Ahí en un ring Y los domingos de tarde Te lo dan en Canal 10 A las 3 de la tarde Domingo 3 de la tarde Artigas y sus caudillos Y Lopecito es el comentarista Y Lopecito Me lo estoy viendo Artigas y sus caudillos El problema sería Que había mucha gente Que querían tomar mate Sobre el ring Y además Me lo imagino Cuando anuncian llegar Artigas Llegando con la canción Este ¿Cómo se llama? La de El día que Artigas En Borrocho No La de Ven ese criollo Rodeado 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 Los paisanos Le dicen mi general No sé cómo se llama esa canción Pero bueno A Don José A Don José Gracias A Don José Con esa canción Y él llegando con un poncho Tipo Clint Eastwood Y el sombrero ¿No? Y sacándose el poncho Y abajo tiene esas mallitas Así Esas mallitas Esas mallitas Con tangabolas ¿Viste? Para pelear ¿Viste? Me lo imagino Con esas mallitas Y los colores de un plantengue Con esas mallitas Claro Azul y rojo Y esa mallita así Pero fit Que esté agarrado Pero fit Que esté fit Y con esa mallita Tangabola Que usan los luchadores de catch Lo veo así Y dejando el sombrero Y con el perfil aguileña Y además me lo imagino Que lo suben ahí Y el presentador Le hace decir cosas Y él tirando Con libertad No ofendo ni temo Tirando grandes frases así Y todos hinchando por Artigas ¿No les vendí? Artigas y sus caudillos Yo me lo imagino Con mucho pelo Sí, sí Sin duda Sin duda O sea, se le junta la barba Con el PDP Exacto Como cualquier persona Hablando de Artigas ¿Vieron la foto Hecha por Inteligencia Artificial? La Artigas Tremenda foto Está buenísima Está buenísima Súper humano Me encantó Está buenísima Me encantó La verdad me encantó Bueno, vamos a rir No súper humano No tipo Avenger Muy humano Muy humano Era Avenger Artigas Pero yo a ese Artigas Lo compro No era Artigas Del cuadro de la vida Veo ese retrato de Artigas Y yo digo Boludo, este era Artigas Por más lo ves Medio vejentado Como tendría que estar Era un hombre grande Sí, había nacido en 1764 Pero ese era un hombre grande Yo tenía cincuenta y pico de años O sea, vejentado así La verdad que me encantó La verdad me encantó Bueno En este momento O en este proceso O en este contexto De invasión Nicolás Fue un acompañante directo De las fuerzas portuguesas Y se convirtió En una figura clave De la ciplatina Pará Antes de que arranca Estaba diciendo Que esto era maravilloso Si no sabes En la historia Después Te pareció maravilloso Contá Contá por qué ¿A qué iba? No, que no le tenemos que hacer Un juicio de valor A los procesos Tomaron todo en cinco meses Claro Fueron Hicieron una despliega Tactico impresionante Tenían un enemigo claro Sí, sí, sí Tenían un enemigo claro Que era Artigas Sí Contaron con el apoyo Del civil Y Le ganaron militarmente Tomaron la ciudad Y le incorporaron En cinco días En cinco días Tenían Al cabildo de la ciudad Pidiendo la incorporación Al imperio Mirá todo lo que tardó Putin Para conseguir Los territorios Y no lo puede ni tener Brasil Y el nacionalismo A mí sabes lo que Siempre una cosa que No sé si Si vale la pena Contarlo o no Pero una cosa que siempre De chico A mí me quedó De la escuela Y esas cosas Es esa idea De qué hubiera pasado De si no hubiera habido Independencia Y hubiera terminado La ciplatina Como parte del Imperio del Brasil O sea Esa idea De estaríamos hablando En portugués Siempre me quedo con eso De cómo habría sido Mi vida hablando En portugués Pero está Es una cosa que pensaba Guindinho Quintelinha Guindinho Quintelinha Vos se ven acá A la Torchulio Podcast Vos se te acá Drama Mau y la ganchi Y Alexi bailaría Oh Alexi Alexi ¿Cómo está Y puse de cara? No, no tengo idea No tengo idea Cómo se dice Igual Camacuá Sería Camacuá Camacuá Yo mismo Otra cosa No tendríamos Peñarol Nacional Por la cosa Pero tenemos Otro cuadro de fútbol Súper influyente Oh Peñarol Oh Nacionau Y sería San Pablo Porto Alegre Santa Catalina Re Grandeo Sur Y yo Y nosotros Y le hicimos una ciplatina Y le hicimos una más Y aparte lo interesante Sería que le sacaríamos El puesto de los más tristes Al Porto Alegre Al Porto Alegre Claro Sí Yo quiero decir que acá tengo la foto de Artigas ¿En qué cámara estoy Alexi? ¿Quieres mostrarle? Hacer el anti-podcast Voy a mostrar ahí la foto de Artigas No sé si se ve Ahí Sí porque esto No, acá Se lo ven en YouTube Si no gracias Pero escuchamos Somos exclusivos de Evox Exacto Es el anti-podcast Te mostramos la foto de Artigas Día en misión Tiene cara de Don Carlos Sí, claro Del que labura De Don Carlos El que labura en el taller Que te lo cruzás todos los días Y lo saludás Se parece mucho en Una cara de Don Carlos Estero de Yaco y Tuyuti Hay un almacén Estero de Yaco Porque a la vuelta de mi casa El señor que trabaja en el almacén Es parecido a Artigas y el almacenero Yo lo recomplo Les invito a ir al almacén Estero de Yaco y Tuyuti O sea, para mí es una cara tan uruguaya Lo único que no tiene uruguaya Es lo que es los ojos claros Pero lo demás Tiene una cara tan uruguaya Pero tan uruguaya Es impresionante Es como la destilación del Uruguay Me encantó Sí, sí Bueno, listo Bueno Entonces, bueno Nicolás Herrera Acompañó a la invasión portuguesa Directamente Desde el día 1 Y se convirtió En una figura clave De la cisplatina Nombre que adquirió La provincia oriental Luego de incorporarse Al imperio de Portugal Brasil Y al Garbe Uruguay no existía Uruguay era un río Éramos la No, el nombre Estado oriental de Uruguay Es recién en 1830 Y es mucho después Y el nombre La banda oriental Para un lado Y para los otros Somos la cisplatina O sea, es La banda oriental Es un nombre Más geográfico Por decirlo de alguna manera Que remite a la banda oriental Del río Paraná Posteriormente En 1813 Con la revolución Liderada por José Artigas Empieza a utilizar El nombre de Provincia oriental Y empieza Los orientales Claro Los orientales Que es más bien Más que un Nombre geográfico Es una opción política Si vos eras oriental Estabas de lado de Artigas Con La ocupación portuguesa La provincia Se pasa a llamar Provincia cisplatina Y nombre que mantiene Cuando el Brasil Se independiza De Portugal Y posteriormente Pasa a llamarse nuevamente Durante un periodo Muy corto Provincia oriental Para en 1830 Con la constitución Pasar a llamarse Estado oriental Del Uruguay Nombre que mantiene Hasta la Finales del siglo XIX Principio del siglo XX Cuando pasa a llamarse República oriental Del Uruguay Y cisplatina En esa vieja tradición romana De poner a las provincias De Para Del lado De para acá De algo Cis algo Y del lado de para allá Trans algo Entonces cisplatina Como estaba La galia cisalpina Y la galia transalpina Estaba la provincia Cisplatina Porque estaba más sacada Del plata Nació Una gran palabra Para los periodistas Deportivos de este país Como Elenco transandino ¿El qué? Claro, transandino Más allá de los Se juega contra Chile Por ejemplo Cisandino Argentina sería Transandino Sería el elenco Cisandino Nadie lo dice Pero sería así Porque es del lado Para acá Transandino Es el de los para allá Exactamente Agregando adjetivos Exacto Al vocabulario Que saque nota Si hay un comentarista Deportivo Escuchando No es que tome nota Porque le acabo De dar municiones Para Le acabo De dar municiones Ahora aparte De este momento Que tiene que tener Mucho nombre Para nuestro tema De mundial El elco transandino Claro Bueno Volviendo Nicolás Herrera Entonces se convirtió En una figura clave De la cisplatina Fue asesor personal Del ECOR Y ocupó cargos En el tribunal De apelaciones O sea el mayor Nivel del poder judicial La mayor instancia judicial Porque había Suprema Corte El segundo El tribunal De apelaciones Fue creado Por la ocupación Portuguesa Por ejemplo En 1818 Por su parte En 1822 Cuando se da La independencia De Brasil Y se dividen Las fuerzas De ocupación Que estaban En Montevideo Herrera Se volcó Por el lado De los abrasilerados O sea donde estaba Su amigo Le Cor Y Fue nombrado Jefe civil De la cisplatina O sea Muy brevemente Cuando se da La independencia De Brasil En septiembre De 1822 Partes De las fuerzas De ocupación De Montevideo Se tiran Por el lado De Portugal Y otra parte Por Brasil Y Le Cor Y todos los orientales Arasilerados Se quedan Con Le Cor Ahí hay como Un intento De una revolución Que no sale Y las tropas Terminan conciliando Entre ellas Los portugueses Se vuelven a Portugal Y le dejan A los brasileros Con Le Cor Que es loco Si nos dejamos Con los portugueses Y éramos como Este Angola Sí, claro Hubiéramos sido El Mozambique De América Ha sido tremendo Yo lo que estoy pensando Es que si nos hubiéramos Quedado con los portugueses Hoy tendríamos Como Tenemos como Ocho copas del mundo Y siete por lo menos No, ocho No, con los portugueses No Brasil no salió cuatro veces Caminando del mundo Cinco Pero una cosa es Brasil Cinco Más nuestras cuatro Más nueve Pero hay dos de Uruguay Que no valen Re valen No valen Nueve copas del mundo No, tendríamos 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 Hay dos que son De meter Pero no Brasil me lo puedo Re contraver Si hubiéramos sido Parte de Brasil Parte de Portugal Me resulta mucho más Exótico Hubiéramos quedado Como esas islas Que quedan por ahí Del Caribe Hubiéramos sido En Angola Uno de estos Y bueno Entonces A partir de 1822 1823 En 1824 Pasa a ser La figura civil De la cisplatina Ahora brasilera Y junto A sus cuñados Y otros Como Rivera Por ejemplo Integró el famoso Club del Varón Círculo sumamente Beneficiado Durante la ocupación Principalmente Con tierras Y ganado Y con títulos Imperiales Yo una vez Estuve una especie Soltera En el Club del Varón Y Nuestro amigo Nicolás Me corta No Era un lugar de clase No Pero ese era El Club del Varón De Maguá Claro De ser el varón Con Velar Pero el Varón De Maguá Vino con 60 Es buen nivel Es buen nivel Buena chica Buen nivel Claro Es este Alexi Es la realeza Es No 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 Porque estos Van en un rumbo Complicado Ahora terminamos Y debe quedar por acá El Club del Varón Entonces Que era llamado A este círculo Cercano al Varón De La Laguna Que era Carlos Federico Lecor Se vio entonces Beneficiado por su apoyo Al Imperio del Brasil Y ese apoyo Le devolvieron los viáticos Claro Y le dieron tierras Y ganado Y títulos imperiales Y así tenemos Que Nicolás Herrera Por ejemplo Fue nombrado como Conde del Rosario O sea Del río Rosario Que es Donde está Por ejemplo Nueva del Bestia Pero no tienen El mismo estatus Que los lugares europeos Y Rivera Rivera por ejemplo Fue No sé si Conde o Varón De Durazno Por ejemplo Y así había Qué tristeza Es hermoso Es el título Ya Varón de La Laguna Es triste Para mí es El Pináculo De La Terrajada Es como que yo sea El Conde Parque Valle Para mí cuando decís Condado De este lado del océano Es como de De Hillbilly ¿Entendés? Es de Redneck ¿Entendés? Porque decís Los condados ya Que se organizan Por condado Te organizas por condado Eso es Viejo Viejo Eso es viejo ¿Entendés? Cerca de Air O sea Claro Air O sea ¿Para qué cruzamos? ¿Para qué cruzamos El otro lado del océano? Para ser un Digo Nos habrá ido mal ¿No? Digo Porque alguno No va a faltar Alguno que diga Ah, che Ustedes que se hacen los cosas Ahí miran cómo les va Bueno Está bien Ponele que no nos fue tan bien Pero hay cosas Que las podemos hacer mejor Y para empezar Podemos liquidar Esas organizaciones Viejas ¿No? Que vienen de Europa Que no están buenas Como los condados Le ponemos departamento Y fujan ¿No querés elegir un sheriff También ya que está Bueno Nosotros le ponemos Alcalde Y queda mucho mejor Exacto Alcalde ordinario Tenemos sheriff Es el alguacil Por suerte no tenemos sheriff Por suerte no tenemos sheriff No, aparte imaginate Que no habría mucho No tenemos sheriff Es el alguacil No, el alguacil es un Es un funcionario Es un funcionario De la corte Me parece que lo más parecido El sheriff también No, pero el sheriff Te retenía No, pero te retenía Mientras venía el juez Es el alguacil No, es como una mezcla De nuestro El comisario Sí, es como el comisario Es como el comisario No el comisario No el comisario No cabe la palabra sheriff Si no hay plantas rodadas Claro Alexis, ¿sabías que Comisario Rex Ahora hay una versión canadiense? No, pero Es la franquicia El universo cinemático Del comisario Rex Es más complicado Que el universo Marvel Porque está Y ha durado mucho más Y ha durado mucho más Pues está La versión austríaca La versión italiana Y ahora me entrego Una versión canadiense Del comisario Rex Ese universo cinemático Es súper complejo Lo curioso es que se generan Hay una industria audiovisual Generando contenido Para los sábados de tarde En los canales de televisión abiertas Que es el comisario Rex Porque no se mise En ningún otro lado Se habrá amenizado almuerzos En este país La gente dice La gente dice Yo no miro No miro Doctor Who Porque es muy complicado Sí, sí, sí Probaste meterte con comisario Rex Comisario Rex Es muy complejo también Yo en el otro día Además el otro día Yo vi un capítulo Que le mataron al dueño Le pusieron una bomba En el auto Explotó ¿Lo viste? Ah, lo viste No, no, no No lo vi Pero no me sorprende Le mataron al dueño Le explotaron el auto al dueño Y el comisario Rex No lo pudo rescatar Y le trajeron otro dueño Entonces ahí tenés Las continuidades distintas Dependiendo del dueño Del comisario Rex Todo No, no, es tremendo Cambia de país también Por eso digo Ahora está en Canadá Lo van moviendo Pero ya cambió de país también Ahora está en Canadá Había un italiano Claro Es el austríaco El italiano Y ahora hay una versión canadiense Creo que es la más nueva La versión canadiense Es impresionante La franquicia Comisario Rex Que no tiene nada que ver Con un comisario Como entendemos acá Que es un señor Gordo Viejo Acá el comisario Es el jefe de una comisaría Que es un precinto policial Y allá el comisario Es un cargo Porque es Rex Comisar Claro Yo lo que me pasa Con Comisario Rex Es que lo vi toda la vida Pero no podría Acordarme de un capítulo No No, nadie Es igual Claro, pero El perro corra Te acordás Por ejemplo Del zorro Yo me acuerdo El del montañés Me acuerdo del capítulo Que Reyes Le quiere enseñar A bailar Al sargento García Por ejemplo O cosas así Pero de Comisario Rex No me acuerdo nada Yo me acuerdo Sé que mataron al dueño Porque me impresionó mucho Porque como mataron al dueño Comisario Rex Como levantaron esto Una bomba Es que es la única serie De televisión Descartable Y hecha para ser emitida Como repetición Nació como repetición Pero que además Tiene nueve millones De temporadas O sea, es increíble Vos querés O sea, es increíble Claro, nueve millones de temporadas Que son todas las mismas Todas iguales No lográs recordar Ninguna en particular Pobre Comisario Rex Bueno, volvamos Bueno Volvemos al Conde del Rosario Conde del Rosario Que bueno Luego de la De la jura De la constitución brasileña En la provincia ciplatina En 1824 Fue electo Como senador imperial Por la ciplatina Entonces viajó nuevamente A Río Janeiro Pero ahora Como senador imperial Y Acá está muy interesante Una cosa que quiso hacer Que impulsó un proyecto Para que la ciplatina Fuese Un ducado autónomo Regido Por una constitución Tutelada Por el imperio Es muy bueno Sigue trabajando Por la cosa Y lo interesante acá Es que Hay una Una teoría De que A partir de esto Se puede ver Como Nicolás Herrera No era tan abrasilerado Sino más bien Era oportunista Era oportunista Y estaba esa idea ¿Quién es el que tiene? Acá Pero yo quiero seguir siendo independiente Y estaba esa idea De los negativos ¿No? Nosotros queremos Que nos tutelen Pero yo tampoco quiero ser Tan mamadera De los brasileros Porque aparte También hay todo Toda una parte Que acá después del 24 Y principios del 25 Tanto Herrera Como Lucas Oves Empiezan a separar Un poco de Lecor Aunque todavía Le sigue sirviéndose El amigo de Lecor Pero bueno Esta teoría De que hacer un ducado Una ciplatina Tutelado por el imperio Fue truncado Por la firma De la convención Preliminar de paz Del 27 de agosto De 1828 Para quienes no saben La convención Preliminar de paz Es un tratado Entre Las provincias unidas Del Rio de la Plata El imperio del Brasil Y Lord Pond Zombie Para Que bueno Para no Que termina creando El estado oriental Del Uruguay Como estado Separado Independiente Independiente Y no como un ducado De Brasil No como un ducado De Brasil Y no como parte De las provincias unidas Como quizá quería La cruzada libertadora ¿No? A partir De lo dispuesto En este tratado O sea que se lo tuvo Que fumar Herrera Pasó a ser Representante Diplomático Oriental En Rio de Janeiro Y claro Pues ya tenés ¿Quién es el Embajador? Y bueno Ya tenemos uno ahí Que fue senador Lo eligió la gente Funciona Finalmente En agosto de 1830 Ya con el estado Oriental Ya formalizado Fue llamado O se le ordenó Volver a Montevideo Para ocupar un cargo En el En la primera legislatura Como senador Ante la renuncia Del que había sido Electo titular Que era Damas Antonio La Rañaga Que renunció Por ceguera Cargo que Nicolás Herrera Asumió En 1831 Nicolás Herrera Murió Siendo senador El 28 de febrero De 1833 En la villa De San Juan Bautista De Santa Lucía El 11 de marzo De 1833 Ah y dije Cualquier cosa Perdón Me acabo de dar cuenta Que escribí Cualquier cosa En el guión Las fechas Las fechas Pero 1833 No Murió Ya me acuerdo Porque tuve Esta Furcio Este furcio ¿Qué pasó? En la mayoría De los libros Dice que murió El 28 de febrero De 1833 Pero Hay Un Algo así Como un homenaje Por decirlo De una manera Que le hace Lucas Oves Como al Senado Frente al Senado Que dice Que se murió El 11 de marzo De 1833 En este caso Yo prefiero creerle A su cuñado Que estaba Escribiendo En ese mismo momento Y no a los libros Que se escribieron después De última Hay 12 días De diferencia Entre una fecha y otra Se murió en el 33 Entre fines de febrero Y principios de marzo De 1833 No te preocupes Que el furcio De Lucas Rueda Fue peor Porque cambió La fecha de muerte Acá para todos los libros Así que Hablando de errores Que Y de última ¿Qué aprendimos hoy? Anda a chequearlo.com No terminen De hacer los guiones El día antes De grabarla El podcast Sabía 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 Lección que nos deja Una clase Una clase Para estudiantes de guión Sí Tenías un año Mal Más Que lo remaste En el momento Más al principio Ah, sí, sí Tenías un año mal Que lo recontas Sí, había puesto 1900 y algo Y treinta y pico Lo remaste Perfecto Muy bien Eso es un problema Que siempre tengo Siempre las personas Que me corrigen Los papers Y esas cosas Los años Me dicen que Pongo 1900 Guido Nuestro Chuck McGill Que lo robó en un año Pero por ahora No he logrado Quemar mi casa Exacto Ahí está A favor de Guido Ni ando vestido Con papel aluminio Con papel aluminio Como Chuck McGill Exacto Como reflexión final Resta decir Bueno Como decíamos al principio Como dijimos varias veces Que las lecturas Historiográficas nacionalistas Del pasado en Uruguay E incluso algunas notas nacionalistas Han sido muy críticas Con respecto a la trayectoria De Nicolás Herrera Echándole en cara Su participación En Bayona Su apego A la facción Porteña Alvearista Su enfrentamiento A José Artigas Y sobre todo Su apoyo A la ocupación Luso-brasileña Esto implicó Que su figura Haya quedado Al lado De los villanos O de La Oligarquía oriental Como lo ha llamado El grupo De Lucia Sala Julio Rodríguez Nelson de la Torre Y Rosa Alonso Al punto De que algunas Obras tradicionales Lo llaman El maquiavelo Uruguayo Y por ejemplo Otro ejemplo En ese sentido Que podemos decir Es la siguiente frase De este citado grupo Que fue liderado Por Lucía Sala En su libro Que se llama La oligarquía oriental En la cisplatina Que dice lo siguiente Su caso Es el del típico Abogado Que trataba De estar siempre Con quienes gobernaban Más allá De esa visión Que hoy en día Está siendo Muy a poco superada Me parece Que esta columna Nos da la oportunidad Para abordar su biografía Desde al menos Dos aristas Más interesantes Por un lado Y volviendo al inicio Como exponente De los negativos Una de las opciones Políticas Revolucionarias Que a la larga Perdieron Y que por ello Se sabe muy poco De ella Y segundo Como caso Arquetípico Para visualizar Las formas En la que se desplegó La carrera De la revolución En el río de la plata Nicolás Herrera Estuvo en todos lados Siempre En la primera Plana política Y ningún régimen A no ser El breve avance Del artiguismo Lo dejó de lado Estuvo con los españoles Con los franceses Con los revolucionarios Bonaerenses Con los portugueses Con los brasileros Y posteriormente Con los uruguayos Estos elementos Desde mi humilde Punto de vista Evidencian su capacidad De adaptación En diferentes contextos Y esto creo que Debería ser Un atributo Destacable Y estudiable Más que Criticable O desdeñable O Incluso Ganándose El epíteto De traidor a la patria O Volviendo a nuestro amigo George Martin De cambia capas Y creo que Hasta acá llegamos Me gusta mucho Porque la resiliencia Siempre la podemos Cuando demos La cantidad de cositortos Para chantas La resiliencia Poder reinventar Es muy importante Este tipo Ni siquiera caía ¿Cuántos cositortos Este hombre? Ya que Yo sé que este No es el cine más nero Pero es el siglo XVIII Y algunos dirían Que este es un chanta ¿Cuántos cositortos? XIX XIX No, nació en el XVIII Sí Por eso digo Se desarrolló el siglo XIX Yo creo que puede ser Uno de los chantas Del siglo XIX Pero ¿Cuántos cositortos? Yo creo que dos No, para mí Un ocho Un nueve ¡Para! Algo muy importante Tenía fin económico Estuvo toda la vida Queriendo cobrar un viático Yo creo que Pero yo creo que A ver Yo creo que Consiguió un título Consiguió un condado Claro Consiguió un condado Con el de Nueva Alvesia Era con el de Nueva Alvesia Claro Hizo todo un desarrollo Para explicar que este tipo No es necesariamente un chanta A mí me convenció Yo estoy convencido Que este tipo Es un Este No, no Es uno de esos revolucionarios Es un revolucionario Esos que aguanta poco los trapos Para mí es un chanta Pero no hay que decir Que era un villano Simplemente Era un chanta Bueno Para mí ¿Qué crees que te diga? Para mí es uno de esos tipos Que lo que quería Era un cambio de gobierno Y ya está Sería un tipo Digamos Para la época Sí O sea Para la época De hoy Así Y para mí Sería un tipo Bien conservador Hoy sería un tipo Conservador Un tipo Extremadamente conservador Que cree que las cosas Están bien como están Y ya está Y sería Y es eso Y bueno Y está Te podrá gustar O no te podrá gustar Pero para mí Creo que Creo que no es un maquiavelo Creo que no es un maquiavelo No es un maquiavelo Y tampoco me parece Que ese epíteto Que arrancamos al principio Como que fue lo que pusimos Un poco en tela de juicio Fue que estaba con todos los gobiernos No Para mí está clarísimo Es el típico loco Que dice Bueno, bueno, bueno Ok Precisábamos un cambio de gobierno Pero esto no se puede dejar En las manos de la gente Porque la gente es chota Hay gente que cree eso Hay gente que no cree en la gente Que cree que los procesos políticos No se pueden después Estar en manos de la gente Gente más bien rosa Es el típico burgués De esta época Claro Y ya está Me parece que es eso Representante de esa visión política Hay una frase que usa José Pedro Garrán Que es Que se llama El miedo a la revolución social Claro Y creo que en este caso Claro, son los tipos Que tienen miedo a la revolución social Exacto Porque la revolución Tiene dos caretas Dos caretas No, dos aspectos Son el político y el social Sí, claro Entonces este es un tipo Que podía crear una revolución política Pero quería cortar Antes de llegar a la revolución social Que es de hecho Donde sea Empieza a hacer caca Todo el mundo Totalmente O sea, como dijimos De los revolucionarios Yo siempre, yo dije al principio El revolucionario La revolución Uno La revolución no termina con uno Uno termina con la revolución Entonces, cuando termina Bueno, puede terminar con uno Si te ponen la cabeza Y yo también puede terminar contigo La revolución Pero Y este es de los tipos Que termina con la revolución A los 10 minutos de empezada Sí, claro Estos tipos Es uno de esos Fue lo que agitó, agitó, agitó Y puso cuenta que me gustaba Claro Ahí está Y puso cuenta que pareció Artigas Y que quería repartir tierras Y te dijo No, esto no estaría agarpando Y bueno Exactamente O sea, la gente se puede mirar En su aguante de tiempo De la revolución Y este tipo aguanta 10 segundos de revolución Más o menos Y ese creo que está clarito Pero bueno Acá quieren decir Darle nueve cositortos Bueno, en fin A mí me parece nuevo Porque aparte El cositorto Es un estado mental Es un cositorto No tenés por qué ser estafador Tenés que ser Es un espíritu Si consiguió A los que hicieron Las granjas de bebés Le dieron tres cositortos Y a este le dan nueve No, porque Tienen roto el calibrador De cositortos Pero no cumplían No cumplían La cosa cositorta Tienen roto el calibrador De cositortos Hagamos una encuesta A nuestro Sí, que lo dejen En los comentarios En los comentarios A ver cuántos cositortos Perfecto Me parece muy bien La gente que ha escuchado También Yendo en contra De los pensamientos De nuestro amigo Nicolás Herrera Dejemos al pueblo Elegir Exacto Me parece muy bien Guido Con eso creo que Puedes pasar a las fuentes Bueno, bueno Fuentes hay de todo tipo Y color Porque es como La biografía de este señor No ha sido como Fue un villano Durante muchos años No hay como una biografía O una cosa de esas Entonces he ido sacando Saqué cosas de varios lados Primero hay un Voy en orden alfabético Una persona que no sé Cuál es su nombre De pila Pero es A. Carve Que tiene Una contribución En la revista histórica De la universidad Del año 1907 Que se llama Don Nicolás Herrera Y la misión de 1806 Que profundiza en Muy fiel y reconquistador En todo el viaje De Nicolás Herrera En España Y las cuatro banderas Después también Claro La correspondencia personal Está en la comisión Archivo Artigas Sobre todo en el tomo 30 Que es del año 1998 La comisión Archivo Artigas En su momento Estaba en internet Calculo que debe seguir estando Yo la bajé en su momento Y no la he vuelto A buscar online Pero estaba en la página De la Biblioteca Nacional Por ejemplo Isidoro de María El cronista Montevideo Antiguo Y las tradiciones Y recuerdos Sobre todo el tomo 2 Después ya Cuestiones más nuevas Ana Frega Un capítulo En el libro De Historia Conceptual Que se llama Revolución Las caras opuestas De la revolución Aproximación A sus usos A sus significados Desde la crisis De la monarquía española A la construcción Del Estado Español Un libro Que O sea Un capítulo Que está en un libro Que se llama Historia Conceptual Coordinado por Gerardo Caetano Un libro que es del 2013 Que es un libro Muy recomendable Y que se consigue Muy barato En las ferias de libros Y esas cosas El trabajo más nuevo Que hay al respecto De Pablo Ferreira Que es un Un paper En una revista Que salió este año Que se llama Nicolás Herrera En Río de Janeiro 1815 1816 Una aproximación Al estilo rioplatense En tiempos de guerra Y revolución Volviendo atrás José María Fernández Saldaña La entrega Perdón La entrada De Nicolás Herrera En el Diccionario Uruguayo De Biografías Este libro también Está en internet En la página De Anáforas De la Facultad De Información Y Comunicación El manuscrito De Lucas Oves En el que repasa La vida de Nicolás Herrera Ese es el título De lo que hablaba recién Es un documento Inédito Que está disponible En la colección Archivo Biblioteca Pablo Blanco Acevedo Del Museo Histórico Nacional En la Casa De La Valleja Que es acá Cerca de la Plaza Zavala Y por último El grupo de Lucía Sala Julio Rodríguez Nelson de la Torre Y Rosa Alonso La oligarquía oriental En la Cisplatina Perfecto Muchas gracias Guido Guido Ciudad Vieja Radio Camacuá La Radio de Aebu Rumbo a la Cancha Y volvemos de la Pausa con... Rumbo a la Cancha Rumbo a la Cancha En el momento Que están enchufando Están enchufando El Zordon Están enchufando Ahí el tubo De Zordon Con Alexis gigante Y está destellando Así Qué raro verlo sin pelo Alexis Con una cara gigante Que flota Pero la verdad Que no están andando muy bien Porque hace unos destellos Ahí me preocupa A mí me prometieron Que me iban a pasear Como a la Reina Isabel En un carruaje Con mi holograma Con tu holograma Y mi voz sonando Bueno Para Rumbo a la Cancha Quiero arrancar Diciendo que Por supuesto Estamos escuchando El tema de Rumbo a la Cancha Es una versión De Espiral De nuestro amigo Canigrasta Muchas gracias Y la canción Que estamos escuchando Como canción Principal de la Tortilla Es una versión De Caravan De El Gran Queroño Pero Rumbo a la Cancha O sea Rumbo a la Cancha Sin nuestra gran Nueva sección Que es Los debates de Alexis Y en los debates de Alexis Yo le quiero preguntar Alexis El cierre de Twitter Elon Musk El coso verificado azul Por 8 dólares Elon Musk regateando Con Stephen King Para bajar el precio De 16 a 8 en un saque Este ¿Cómo estás viendo Todo esto Alexis? Contanos No tengo Una opinión Fundada Nada Y por eso Tengo una opinión Contundente Sobre el tema Es un idiota Y es un genio Listo Y eso es todo Lo que ya lo habías dicho Al principio del programa No vas a fundamentar Nada No vas a decir nada No Un idiota y un genio Es como Los que se fueron Algunos volvieron Y otros no Frase de hoy También Claro Porque Llega un punto En el que El caos Que deja trascender Es tanto Que decís Este tipo Lo tiene que estar Manejando él Es a propósito Es a propósito Para que la gente Suba a Twitter Claro Alexis yo tengo una pregunta Cierra Twitter Del 1 al 10 Probabilidad Está mal dicho Vuelvo a los blogs Cierra Twitter Probabilidad De que eso ocurra Cero 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 Creo que lo único Que nos puede guiar Es Seba Que puede saber El trasfondo económico Porque mientras no Cambie eso Ahora es una empresa Privada Pero Cero me parece Muy poco No pero 0001 Que desaparezca Por ejemplo Yo tenía ¿Quiere decir Que en mil años Va a vivir Twitter? Bueno Yo tengo 10% A 1% Yo tuve una cuenta De Diáspora Por ejemplo Diáspora desapareció Diáspora desapareció Sí Y bueno Eso no le va a pasar A Twitter Probabilidad De que Mastodon El MCN Nadie lo use Probabilidad De que Mastodon Desaparezca Probabilidad De que se vaya En fade Twitter Eso sí es Un 40% Bueno muy bien Perfecto Gracias Alexis Por tu opinión En los debates De Alexis Tenemos reseñas Tenemos reseñas Para leer De la gente Que nos deja reseñas Que los que nos deja reseñas Son productores Son del programa Así que voy a arrancar Leyendo una reseña De Samuel Jori Y Samuel Jori Nos dice lo siguiente Nos da 4 estrellas Y dice Los escucho en iVoox Y disfruto 4 estrellas No digo Samuel Que mala onda Tienes razón Si somos un 4 Está bien Los escucho en iVoox Y disfruto siempre De los capítulos Me quedé con ganas De más capítulos De cinéfilos Igualmente Las 4 estrellas Tiene su motivo y razón En el capítulo Sobre la guerra de Midway Mencionan que Había una vacante Para ser el único oyente Que no ha calificado Con 5 estrellas En Apple Se merecen un 6 De todos modos Anunció un nuevo Album Taylor Swift Necesito una actualización De parte de ustedes Jaja Saludo de Chile Esto es un comentario Para la sección Los debates El amigo trasandino El amigo trasandino El amigo trasandino Y esto es un comentario Para los debates Sebastián Sebastián ¿Qué opinás Del álbum nuevo Taylor Swift? Me gustó Es más pop Me gustó más que los anteriores Porque eran muy folclore Y Evermore Eran como muy Es una mina Con una guitarra Tocando temas De preseparación Pero son temas de COVID Esto como es otra onda Se acabó el COVID Claramente se acabó el COVID Alexis No, Alexis Sebastián ¿Qué opinás De que pusieron a la venta Todas las entradas A la vez Y fue un escándalo? No, fue un problema Tremendo Petit Kemp Master Tiene esas cosas Que hace todo mal Ojo Y eso que nos tuvieron Abiertos al público Era solo a Los que habían comprado El disco Que podían acceder A esas entradas antes Y entraron todos Claro Taylor Swift Es obvio que te va a vender todo O sea Vendieron todo Y querían revender Y las entradas Estaban miles de miles No, ojo Mirá que no Solo podían comprar Los que en esa parte Los que habían comprado Ya el disco Y tenían un ticket O sea Era especial para los fans Y tiraron todo Fue Mal llevado Hubo más gente Queriendo comprar una entrada Para Taylor Swift Que para vacunarse No me queda ninguna duda Terrible realidad Terrible realidad Bueno Tenemos otra reseña Para leer Cinco estrellas De Para la Tortuglia Yo hubiera usado un NFT Para repartir las entradas Pará Me faltó Samuel Jori Sos productor honorario De este programa Cha 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 Tú otra vez cantaste mal Es eso Cha cha No Vos cantás la de Matrix Cha 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 Vos cantás la de Matrix No Cha 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 Vos cantás la de Matrix ¿Puedes tirar de vuelta el tema? Productor Si Vos cantás la de Matrix Productor Ahora no estás cantando la misma Vamos a hablar de la siguiente Que es de Ger022 Ger022 nos dice Si Tortuglia Finiteur Legiones Mortuae Persecentur Promicio Aic Est Nudi Perjugum Iunt Firmus Jules Al traducirlo Cambia un poco Pero en realidad Donde dice Nudi En realidad Es bolas Aclara Y bueno Esto es decir Que si la tortilla Se termina Las legiones No van a perseguir Hasta que estemos en bola O algo así Señor servidor Yo sé latín Yo fui a la universidad De Chukichunga Estudiaste con el doctor Alperindongui Alperindongui Trabajaba en Berkley Estaba desarpado Alperindongui Trabajaba en Berkley Alperindongui Si yo escuché Había un cassette de Tangalanga Donde Es como cuando llama A ver si está Chukichunga Está Chukichunga En la universidad De Chukichunga El doctor Alperindongui Bien Bueno Esta es la recena Que nos dejó Ger022 Gracias Ger022 Ger022 Sos productor honorario De este programa Productor Perfecto Gracias Bueno Muy bien Nada De eso nomás Recordarles que tenemos Camisetas Por supuesto disponibles a la venta Que las pueden encontrar En nuestro link En nuestro sitio web En nuestro sitio web Pinchan ahí Los va a llevar a la store La store es red El Babel Que es una store Hiper conocida Si compran las camisetas Van a estar colaborando Con la obra De Caravantes Así que por favor Les pedimos que lo hagan También pueden ver Todas las situaciones De Caravantes En nuestro Instagram Que es Torturiapodcast También pueden encontrar Todos nuestros links Ya lo dije En Torturiapodcast Ahí está todo También nos pueden encontrar En Facebook De la misma forma Torturiapodcast También en Twitter Con el mismo nombre Torturiapodcast ¿Y el TikTok? No tenemos TikTok Porque no somos buenos Para las redes sociales Somos espantosos Somos espantosos Prácticamente un boomer Somos boomers Si somos boomers Somos boomers El famoso tiranosaurio Es que yo soy Un bolchetriste De las redes sociales Porque yo Hablo mal De las redes sociales Todo el tiempo Y sabiendo que no puedo Detener esa oleada Que va a pasar por arriba Si quieren saber Por qué hablas mal De las redes sociales Escuchen El cine más negro El cine más negro Exactamente Pero como dijo Sebastián Somos un Evox Originals Así que estamos en Evox Y es nuestra plataforma De elección Por supuesto Exactamente Y también nos pueden encontrar En YouTube Por supuesto Donde pueden ver nuestras cárceles Por ejemplo En las fotos de Artigas Le quiero pedir disculpas A toda la gente Vivir en un atardecer En Radio Camacuá No Que además Los atardeceres de Radio Camacuá Y el Radio Camacuá De fondo Alucinan tanto a la gente Que había Tenemos un oyente Obsesionado en YouTube Que nos preguntaba Todo el tiempo Por el fondo Y decía Pero qué fondo pusieron Qué fondo es ese Qué fondo tienen Y ustedes le decíamos No es de verdad La Plaza España De Montevideo Y él nos contestaba Y decía Cómo que es de verdad No puede ser de verdad Y el tipo estaba alucinado Con nuestro fondo Sí, lo pueden buscar En Google Maps Camacuá 575 En Montevideo Y van a ver Que es de verdad Donde podés ver De un lado Los 103 Juntando hinchas de Peñarol Y del otro lado El mini Miami Miami Vice Sí, que se acabó El mini Miami Sebastián, querés comentar algo Sí, disculpas a toda la gente Si tardamos mucho A veces contestar A mí me pasa en Ebox Le presto atención Leo todos los mensajes Y como que les doy like Desde mi cuenta Desde la app Y a veces les contesto Y puede ser que les conteste Tres semanas después Porque soy de hacer esas cosas De leer el comentario De el cine más negro Pero el de Y a mí en ahora Porque me pasa Hago esas cosas Bueno, perfecto Muy bien Sebastián Este Las disculpas están hechas Y también decirles Que acuérdense De arrimarse en mi Patreon Patreon.com Barra no tiren Donde acabamos de lanzar Una serie nueva Sobre Escipión Africano Así que Si quieren conocer Todos los de la vida Escipión Africano Pérense una vuelta Patreon.com Barra no tiren Y bueno No estaría teniendo nada más No sé Sebastián Si querés hacer algún comentario El Victoria 3 Está muy bueno Como gran simulador Perfecto Me alegro Pero te anda lento Me anda lento Guido ¿Algún comentario de despedida? Muchas gracias Como siempre También por vivir Un atardecer En este lugar Y ya nos encontraremos Nuevamente Exacto Guido Voy a arruinar Tu espejo amarilloso Pregúntate Guido ¿Qué hay del rumor De que en todos Los juegos Que vos jugás Te pones de Nick Doctor al Perindongui? Y bueno No puedo confirmarlo Ni rechazarlo Ni mentirlo Perfecto Como Alexis Bueno Por eso nos vamos Gracias a todos Chau No puedo confirmar 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 Gracias.